Bueno, hasta ahora hay anotados 52 extranjeros a este momento, resta una parte del día de hoy, y miércoles, jueves y viernes, o sea que presumiblemente esta cifra se va a incrementar, es más o menos dentro de los parámetros normales, el padrón de extranjeros en Villa General Belgrano viene disminuyendo de elección en elección, los últimos padrones no llegaban a los 100 ni criptos, y aparentemente en este caso tampoco llegarían, pero bueno, es la realidad demográfica de hoy de Villa General Belgrano, así que no nos sorprende, nosotros imaginamos que era así. En lo demás, el proceso sigue avanzando paso a paso, las listas, todas las seis listas que se han presentado han sido oficializadas, salvo algún reacomodamiento por tema del cupo femenino, algún detalle menor, todas las listas con todos los candidatos que se presentaron originalmente, están al día de hoy en pie. ¿Impugnaciones? No, no, no se ha presentado ninguna observación ni impugnación, yo lo veo al proceso muy normal, creo que los partidos, por lo que yo veo en los medios, los partidos están muy concentrados en lo más útil, que es hacer conocer las propuestas que tienen para los vecinos de Villa General Belgrano, los medios tanto radiales, ustedes, como televisión, por internet, en fin, veo que esa es la actividad en que se han concentrado y que obviamente no hace más que ratificar lo que venimos diciendo. Yo creo que tenemos un nivel de cultura cívica interesante, así que no me sorprende tampoco esto. Así que hoy esta tarde nos reunimos para analizar el modelo de boletas, las boletas están hechas de acuerdo a una especificación, pero siempre se hace una audiencia previa a la impresión para que entre todos revisamos las boletas, para que estén cumpliendo con esos requisitos y luego se procede a su impresión. Así que a fin de semana también con la Junta Electoral vamos a tener una reunión para definir las autoridades de mesa, así que las notificaciones saldrán la semana que viene para poder tener todo a tiempo y ordenado. Y antes de fin de mes ya tenemos la semana que viene, vamos a tener ya padrones definidos, vamos a tener también las autoridades también definidas y notificadas, las escuelas, en fin, todo lo que hace falta para que... Ustedes saben que los primeros días de octubre la Villa un poco tiene un proceso muy particular, que es lo que hace a la fiesta de la cerveza, entonces la intención nuestra es que esté todo definido antes de que termine este mes de tal forma que lo que reste sea simplemente la actividad proselitista de los partidos. Años atrás el caudal de extranjeros inscriptos para votar tenía mayor incidencia en el padrón. Y por supuesto, yo recuerdo que allá por la década del 80, los extranjeros anotados, la población a mediados de los 80 era de 4.500 habitantes aproximadamente, hoy supera seguramente, yo no tengo datos ciertos, pero por el crecimiento, tomando el último censo y haciendo la proyección correspondiente, hoy tenemos que estar superando los 10.000 habitantes. O sea que tenemos una población de un 120, 130% más que en ese entonces y el padrón de extranjeros de ese entonces se aproximaba a los 200 inscriptos. O sea que ahí ya estamos observando cómo la proporción, el porcentaje de extranjeros en la general, es hoy una cuarta parte aproximadamente de lo que fue hace 30 años atrás. Hasta este viernes, los extranjeros con dos años de probada residencia en la localidad podrán inscribirse para sufragar durante las elecciones municipales del domingo 18 de octubre. Lo que ellos tienen que hacer es venir con su DNI donde figura el domicilio, que es uno de los requisitos, donde figura también el tiempo de permanencia en el país, o sea, generalmente en el DNI hay una constancia de ingreso que es la que marca la residencia del extranjero y además de ello tiene que traer algún elemento que acredite su vinculación con la comunidad. ¿Cuánto tiempo de residencia mínima tienen que tener? Tienen que tener como mínimo dos años de residencia en la localidad. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, extranjeros ligados a la comunidad por lazo de parentesco, por ejemplo, la esposa de un argentino, hemos tenido extranjeros por la actividad, desempeñan algún tipo de actividad industrial, comercial, de servicio, hemos tenido asalariados, de distintos modos, lo pueden demostrar a través de la comprobación de que pagan algún tributo en la localidad, de que tienen algún lazo de parentesco con un argentino, de que desarrollan alguna actividad útil, ya sea independiente o en relación de dependencia. Con eso, que es muy sencillo, un cedulón, un recibo de sueldos, con una constancia de monotributo, con eso solo vienen, lo hacen el trámite, es muy rápido, hay gente que en menos de 10 minutos se va. Más allá que falta este dato para ajustar la cifra final, ¿a cuánto estima que va a ascender el padrón? Bueno, lo que nosotros dijimos al principio, no creo que superen en muchos los 7.300. Ahora, fíjense que yo estaba viendo la elección del 2011 con un padrón algo menor, pero la cantidad de votos válidos, exceptuando los nulos y blancos, no llegó a 4.800 votos. O sea que esperamos que haya una participación interesante. Deberíamos tener en votos válidos, por lo menos superar los 5.500, ¿no es cierto? Descontando las personas que no se presentan, generalmente la asistencia a las elecciones locales supera el 80%. En las nacionales y provinciales suele ser un poco menor. Bueno, si tenemos más del 80% y si con un sistema tan simple como este, que es difícil equivocarse, yo recuerdo, aprovecho esto también para recordar, que todos tengan presente lo siguiente, cuando entran al cuarto oscuro van a tener 6 boletas, eligen la que más les cuadre y la introducen en el sobre y lo depositan en la urna. Aquel que lo desee puede optar por la boleta entera que tiene dos categorías de candidatos. Una de las categorías es intendente concejales. No puede elegirse el intendente de un partido y concejales de otro. Es uno solo, una sola categoría. Y la otra categoría es tribunal de cuentas. La mayor parte de los electores sufragan por la boleta completa. Aquellos que corten se tienen cuenta en el escrutinio. De esta manera, la cantidad de votos nulos y blancos no creo que sea significativa.